Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud como siempre, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube, La Vuelta PR, buscarnos en las redes sociales como La Vuelta PR en Facebook, en Twitter, nuestro canal de YouTube y La Vuelta Podcast en Instagram. Nos escuchas en Spotify, Apple Radio, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Dándole gracias siempre a los que hacen esto posible como Borincano 21, mi pana Borincano 21, que tiene toda la mercancía de La Vuelta. Y alusivo a Puerto Rico, a Roberto Clemente, Tim PR, bueno, un sinnúmero de cosas, busca Borincano 21.com o Borincano 21 en eBay. Gracias a Rosalind.butique para las chicas que les guste vestir bien. Chécate en Rosalind.butique.com o Rosalind.butique en Facebook e Instagram. Puedes checar ahí toda la ropa nueva y la nueva moda para ustedes, las chicas que les guste vestir bien. Gracias también a Arish Wrestling Academy, mi nombre con la fuerza de 10, Mr. Big, que tiene allí su nueva facilidad en Junco, el que quiera aprender lucha libre, quiera ser árbitro, quiera meterse a este rudo negocio de la lucha libre. Arish Wrestling Academy es el lugar que debes ir. Y gracias a Asylum 420 Tattoo, a Paco y a todo el combo allá de Morovis, que eso es la gente de la tinta. Paco, el hombre que si te quiere hacer un tatuaje, es el hombre que tienes que llamar en Asylum 420 Tattoo. Ahora sí, Corillo, hoy tengo unos invitados especiales, grandes amigos de hace mucho tiempo, que hemos compartido camerinos, nos hemos dado cantazos en el ring, hemos hecho de todo un poco, pero esta vez vamos a hablar como buenos amigos aquí en el podcast. Así que el que no sepa nadar o el que sepa ser fiel, que esté ready, porque para la vuelta lo que viene ahora mismo es una ola de violencia. Y aquí llegó el Doom Patrol a la Vuelta a Posca. Muchachos, muchachas, bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí en la Vuelta a Posca. Hablar un ratito, quiera. Sí, señor, sí, señores. Como siempre, gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad? Que sé que tienen cosas que hacer, están busy, pero sacar un poquito de tiempo para compartir conmigo y nuestras fanaticadas. Vamos a hablar un poco de todos ustedes, de sus comienzos, de la mitad, del principio, del futuro, de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer y de todo lo que han hecho. Así que una vez más, de verdad, gracias. Muchachos, llevan tiempo como pareja, llevan varios años como pareja. Recuerdo haberlos visto cuando yo estaba empezando a luchar hace un par de años atrás y haberlos visto y su indumentaria, su gimmick, su presentación, pues muy diferente al resto de las personas, que es algo bien importante en la lucha libre, algo que hace que distingan de las demás personas. ¿Cómo esta cuestión de estas indumentarias de ustedes salen a relucir a la hora de salir y como pareja que son? ¿Las de ahora? ¿Las de ahora y antes? Porque eso de falda no lo usaba nadie acá en GMPR, nadie. Lo de falda fue mío. Lo que pasa es que tú sabes que nosotros para los tiempos de la escuela escuchábamos mucho rock. Estaban esas bandas como Korn, esas bandas como Korn, que usaban falda y nosotros estábamos bien metidos en eso y cuando empezamos así, que ya Jung estaba metiéndole a eso, pues yo le dije, vamos a usar falda, que si esto. Y él no quería al principio, pero después se dejó de llevar y por ahí metimos a la dura en coser y ella le empezó a meter más imaginación y seguimos por ahí. Exacto, porque Cristal es la que confecciona las indumentarias del Doom Patrol. Ella es la que los viste. Ella los viste, da idea, las mezclamos los tres y por ahí sale el Doom Patrol. Pero si Cristal los viste, ¿quién los calza? No, no, no. Es vacío. Es vacío, muchachos, es vacío. Pero es súper chévere. Y lo que me tripea de ustedes, hermano, es que eso mismo se ven diferentes a los demás personajes. Eso es súper importante a la hora de la presentación de un luchador o de un equipo de luchadores como es el caso de ustedes. Cristal, hola, ¿cómo estás? Bien, Dennis, gracias por la oportunidad de tenernos aquí. Seguro. Cristal, a ti también te conozco desde hace tiempo y nos conocimos más, ¿verdad? En la IWA cuando yo participaba en aquella IWA de aquellos tiempos. Y luchaste con toda la crema que tenía la IWA aquel tiempo, Black Rose, Morena, Amazonas, Génesis, que descanse en paz. Y que está allá en la gloria. Que como no nos olvidamos de ella nunca. Y la tenemos en el corazón. Con Ibeli. Wow. Y Vidal Rosa, que también participó de IWA. Etcétera, etcétera. Cristal, ¿desde cuándo tú llevas en la lucha libre? ¿Desde cuándo tú empezaste en la lucha libre? Pues, wow. Más o menos, yo creo que empecé al mismo tiempo que los muchachos, pero estábamos como en dos multiversos diferentes. Y, pues, estuve participando en lo que todo el mundo conoce, la CWS. En ese tiempo tenía una administración diferente. Y de ahí, mi primer trabajo de lucha libre profesional fue para la WWC. Y ahí estuve trabajando un tiempo de manejadora de lo que era en ese momento la pareja de Chris Joel y Noriega. Ah, me recuerdo de ella. Así llegué como tal al ámbito, como quien dice, de lucha libre profesional. Y después de ahí, de esa corridita, de ese tiempo que estuve trabajando ahí, pues que entonces se me dio la oportunidad cuando se montó en ese momento también la división femenina de la IWA. Y entonces, pues, ahí fue que tuvimos la oportunidad y nos conocimos en la IWA, en ese momento que hago esa transición. Pero ya ahí, pues, no era tanto de manejadora. Ya ahí estaba en el ámbito como luchadora. Como luchadora como tal, exacto. Vean que ustedes tres, los tres vienen del mismo lugar entrenando, del martillo. No. Lo que pasa es que cuando nos... Sí, sí, sí. Tu parte. Sí, por eso es que te dije que estaban dos multiversos diferentes. Sí, sí. Lo que pasa es que son dos escuelas distintas. Entonces, pues, nosotros empezamos con Océ Díaz Tanque. Y cuando el grupo de Océ Díaz Tanque salieron muchas estrellitas, que cuando él empezó a hacer dinero, Tanque empezó a viajar mucho y pasar todo. Bingo. Pues, ¿qué pasa? Como que echó para el lado de la escuela un poquito. Y los muchachos empezaron a desesperar y empezaron a buscar otra escuela. Que ahí fueron, que poquito a poco fueron cayendo para el martillo. So, cuando nosotros llegamos al martillo, conocemos a Cristal como tal. Ok, ok. Y ahí, pues, se empieza a juntar, empiezan a hacer la amistad. Sí, exacto. Y la relación que tienen hasta el sol de hoy. Porque son inseparables. Este combo, siempre yo lo había visto juntos, para arriba y para abajo, en todos lados. Siempre se están baqueando. No es solamente en la lucha libre, en la vida real también. Sí, sí. Por lo menos Cole y yo somos criados juntos y estudiamos desde intermedio y por ahí para abajo. Ya, pues, sí, que ustedes se conocen más que son ya brothers. Y son ya hermanos de otra madre. Sí, exacto, exacto. Y Cristal, ¿a qué edad tú empezaste a practicar la lucha libre? Bueno, pues, yo te diría que ya en mi, por lo menos para mí, fue en una etapa, ya estaba como que avanzadita, porque ya pasaba como los 25. En mi momento, por lo menos, no había tanta oportunidad como hay ahora, ¿verdad? En la lucha libre para las muchachas, escuelas para poder practicar. En mi momento, no. Había mucho estigma, mucho bochinche. Y, pues, como aquí se puede hablar libremente y hablar de todo. Y todos conocen a Yolita también, que es un par de descanses. Que no conozca a Yolita y no vea lucha libre en Puerto Rico. Exacto. Por Yolita fue que yo tuve la oportunidad de llegar a la escuelita. Yolita, pues, tú sabes, los famosos chiquistarianos, que ella estuvo parte de ese grupo también, se sentaba en la IWA. Y ella fue la que llevó a los muchachos donde Santo Negro, a la Escuela del Martillo, a practicar lucha libre. Con los muchachos, este, yendo a practicar, pues, ella era bien celosa con eso, porque ella decía que las mujeres lo que iban era como a farandulear, que no cogían la lucha libre en serio. So, tú sabes que ella, para esto, ella era una pasión, igual como si ella hubiera sido un luchador. Yo la irrespetaba y amaba la lucha, igual, ¿verdad? Que cualquiera de los que no subimos al ring. So, empecé a ir a mirar, porque, pues, siempre me gustó, ¿verdad? He vivido toda mi vida viendo lucha libre. So, empecé a ir por ver a los muchachos cómo era la vuelta, cómo era la verdad que uno entrenaba para esto. Y ahí, pues, Santo Negro me hace la invitación, porque en ese momento estaban surgiendo, ¿verdad? Una que otra muchacha, y en ese momento la que estaba era morena, que era la que estaba saliendo. En ese momento ella se conocía como la India, no era la morena. So, Santo Negro me hace el acercamiento, como que él quería a alguien para poder entrenar a alguien, para poder trabajar entonces con la India en ese momento. Y ahí es entonces que Cristal como tal, pues, entra al mundo de la lucha libre a practicar, a entrenar, para entonces, ¿verdad? Evolucionar hasta lo que hemos llegado ahora. Super nice. Y, mano, Yoli, sí, Yoli, de Yoli yo puedo, yo conozco a Yoli desde que yo soy niño, cuando mi hermano era TNT en la WLUC, en la Capitol. Que se puede decir que sí, que antes que existieran los chiquitines, ya Yoli era la chiquitariana mayor, porque no había fanática más grande de chiquitar que Yoli. Sí, definitivamente. Y siempre fue un placer conocerla y hablar con ella, porque la calidad de ser humano que fue Yoli, excelente también, y otra gran mujer que perdimos, ¿verdad? Y que perdió la familia en la lucha libre, lamentablemente. Lamentablemente, mano. Pero excelente ser humano que fue, y todos los que tuvimos el placer y el privilegio de conocerla, pues sabemos de lo que estamos hablando. En el caso de ustedes, muchachos, este, Cole, cuando, y de Warren, ¿cuándo comienzan ustedes a practicar por primera vez la lucha libre? Lo de nosotros fue, pues, como todo el mundo, los abuelos de uno, le enseñan, pero la fiebre, la fiebre fue, cuando estábamos en, cuando empezó la WLUC, estaba en todo su apogeo, nosotros teníamos un pana, Carlos González, caballo, un saludo, lo quiero mucho, cuando quiera que esté. Este, él iba siempre con los chiquitalianos, con una camisa que decía, WWC sucks, no sé si lo viste en el público, tienes que haberlo visto. Posiblemente, sí. Pues, todos los sábados el hombre iba con la misma camisa, entonces ya el lunes venía, nos venía a contar todas las historias, más estaba la era attitude, y nosotros, esa fiebre, pero los dos, yo me iba a los viernes, para Vietnam, que es en Guaynabo, acá cerca de Cataño, me iba con mi mamá, y pues yo me crié en el barrio, pero los viernes me iba para allá con mami y mi país. Pues los domingos íbamos a la iglesia, pues cuando salíamos de la iglesia, en una casa de la esquina, ahí en la calle N, había unos muchachos que cuando yo pasaba por ahí, estaban en los matres, encendidos, con música de entrada, y yo los miraba, yo los miraba, y eso me empezó a gustar. Y después le pedí una oportunidad para joder con ellos ahí, porque tú sabes que unos chamaquitos, y me dieron la oportunidad para vacilar ahí, uno se llama Beriberto, y el otro se llama Pando, que ellos se pasan jodiéndolo por ahí, Pando, Alexander, que, bueno, él ama la lucha libre a su modo, pero yo le guardo un respeto porque ellos me enfiebraron. Y después cuando yo iba el lunes para allá, ya él estaba enfiebrado y eso, y nos llevábamos un matre para la Quiñones, a la escuela, a una escuela elemental, y le metíamos allí tirándonos de los canastos, de todo eso. Después yo me fui a hacer lo mío, y cuando llegué ya este hombre estaba metiéndole a todo eso, y fue el que me enfiebró para meterme duro. Y ahí empieza la historia. O sea que The Guaran ya estaba practicando, te picó alante de una escuela. Yo lo que pasa es que cuando estábamos en superior, yo jugaba fútbol americano con mi hermano, entonces a mí me quedaban dos años, y yo quería aprovechar mi año de superior en fútbol. Pues qué pasa, que como mi hermano es menor que yo y le quedaban tres años, él se cogió un descanso del fútbol y se fue a entrenar con José Díaz Tan, que entró hasta ayer en San Dulce. Manny. Manny Magri, exacto, Manny. Pues Manny Magri vino, y me estaba enseñando por acá cositas callados, porque nadie podía vernos ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Pero cogía a la playa, cogía por al lado de casa, un partizal allí que nadie nos veía. Pues cuando yo iba a ir para la escuelita, que terminó mi high school de fútbol, pues estoy bien adelantado, bien cabrón, y ya con la vida terminado lo suyo, yo le digo, papi, estoy en una escuela de lucha, tienes que venir para acá. Yo no le creía, yo no le creía. Pues me lo llevé, y hasta el sol le doy por ahí para abajo, chacho. Sí, porque tú sabes que nada más era IWA y WSI. Yo no sabía que existían independientes, y cuando él me llevó para atrás talleres, para allá a practicar, pues ahí yo dije, coño, me llevé a Frankie, a mi primo, que también saludo. Te digo, nos corrieron bien pocas cosas. Ya nosotros estábamos un poquito adelantaditos, después nos fuimos para Mickey Mouse, ahí fue lo que dijo Desguaran, de que él se envolvió en lo de él, y nos dejó, nos pichó, y nos fuimos después para el martillo, ahí estuvimos con Lizzie. Pero también en ese descanso, llegamos a practicar con sabios en el vikingo allí. Ah, también cuando lo teníamos aquí, que lo llegamos a visitar también, que estábamos buscando cómo movernos, y no quedarnos atrás. Exacto, y obviamente ustedes en el tiempo que practicaron, pues obviamente militaron en las independientes, si no me equivoco, Desguaran, de ahí es que tú conoces a Vivo y a Frankie, a los gemelos, que son mis brothers. Pues fíjate, a Vivo lo conocí, al revés fue, este tanque tenía, en la escuelita en la Mickey Mouse, en Río Piedra, y Vivo iba pasando, y vio que había un ritmo montado, y había un grupo practicando, si él no llega a entrar allí, él entró, y practicó con todos los muchachos, y él vio como todo el mundo se fue yendo, y a los últimos quedamos, bambinos, y él dijo, muchachos, yo los veo a ustedes bien adelantaditos, esto, los otros, y nos dijo, les vamos a enseñar esto, y tienen que aplicarlo, que cuando, la lógica, esto se llama la lógica, no se lo van a decirle a nadie, cuando ustedes vean que esto les funcione, ustedes, uno que otro, y gracias a él, pudimos entender esto mucho mejor, de verdad, Zairu fue el que, nos dio la lógica, nos dio el alón de oreja, y nos dijo, no, ustedes tienen que hacer esto, es muy largo, esto tú tienes que, ese fue el, la tuerca, el, el Zairu que llegó, llegó reciente de Estados Unidos, otra vez, acá para el barrio, acá está viviendo, ayer le estaba hablando con él, y qué sé yo, pronto nos vamos a ver, nos ayudó a la UBA, para allá arriba, donde los Bastardos, lo conocimos a Blitz, nosotros chamaquitos, bien emocionados, en el barrio Blitz, que esté desayunando, los Bastardos de Begaltas, papi, eso somos nosotros, sí, los Bastardos, este, pero, contra esta, está chévere eso, quién de los tres, debutó primero, en la lucha libre, frente a público, aunque sea independiente, quién de los tres, fue el primero, de Guaran, sí, de Guaran, en independiente, como tal, fue, fue en el residencial, las casas, donde yo vivo, y nos pusieron, a cerrar la cartelera, que soy bien agradecido, porque, llevaba como dos meses, practicando, y, y me dieron esa oportunidad, de cerrarle el show, pero, como tal, en pro, también, para los tryouts, ¿no? Él estuvo en el tryout, de San Juan Bosco, ¿verdad? El tryout de San Juan Bosco, que fue 2003, 2004, por ahí, que de ahí, salió sensacional, Carlitos, exacto, el Spider, me acuerdo, el Spider, hicimos el tryout, en San Juan Bosco, y a la semana, nos cogieron, en la bajo techo de Cagua, que estaba, por ese tiempo, y, después fuimos, para Pepín, el otro sábado, rápido, ya, para el 2004, el Guaran había debutado, ya en IWA, en 2004, y, ¿qué tal la experiencia, a principio, de Guaran, cuando comienzas tú, chamaco, viste, para 2004, IWA, no estaba fácil, no estaba rápido, ya que tenía dos puestos, bien puestos, a mí me, a mí me debutó, sabio, con, con Jean-Pierre Laffy, después de, con el Blue Team, exacto, me, luché con Spider, este, el brinco para la soga, lo que a Chele, y su Samoa, cuando, cuando le ganamos, uno, dos y tres, sabio, sabio, Jean-Pierre Laffy salió, sabio con su bandera negra, y Jean-Pierre, me empezaron a aplaudir, y me entraron a banderas, y Jean-Pierre Laffy, se acomodó el knockout time, se puse el, y me dio el, este, para los que no sepan, Jean-Pierre Laffy todavía lucha, y se, y es conocido como PCO, en, en muchas compañías, incluyendo, bueno, ya Ring of Honor pertenece a IW, pero, antes de que perteneciera IW, PCO fue campeón de Ring of Honor, y, ha trabajado en Impact, todavía aparece en Impact, de vez en cuando, la voy abusando, está abusando todavía, todavía le queda ese condenado, este, wow, pero es brutal, y, 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 Cristal, ¿cuándo Cristal debuta, en la lucha libre, por primera vez en su vida? Yo debuté contra la diva, Barbie Boy, esa fue mi primera, lucha, independiente, y fue, en, en un negocio, lo mismo con la CWS, pero, verdad, esa fue mi primera experiencia, fue con, con la Barbie Boy, saludó, Pablo, esa fue mi primera experiencia, con CWS, después estuve, haciendo también, manejadora, de un grupo que había, que, lo tenía con, Bambino, y de ahí fue que me vieron, y me dijeron, que si quería, trabajar en, WWC, brutal, hermano, brutal, y Cole, ¿cuándo debuta Cole? No, tan pronto, Desguaran me, me llevo a practicar, pues yo quería ver, yo quería ver y probar primero, ¿me entiendes? Y, y yo le dije, Mara, yo voy a salir con usted, pero como manejador, a vender y todo eso, y, y una vez, el CWS, pues, Desguaran luchaba con, con Villa, con Desbali, saludito, Villa de Villaquene, Villa de Villaquene, también salió en IW, pues ellos eran, el de un patrón, fue un grupo grande, un grupo grande, pero nos quedamos como nosotros tres, Desbali, Desguaran y yo, pero ese día, Desbali no fue, y, y, y Santo Negro le dijo a, a Desguaran, te lucha, y, este le dijo, seguro que sí, me trepé con él, y desde ahí, nos quedamos por ahí, con el de un patrón. Le quedaron. El nombre de un patrón, ¿de dónde nace? ¿Quién, quién, quién sale con el nombre de un patrón? Mike, Mike, no, pues, este, se dobló a la de tanque, o se dio tanque, había un buque que se llamaba, este, Miguel Arcán, el Mike, y, y, y nos reúne, y nos vio, y nos preguntó que cómo no nos veíamos en el negocio, y siempre digo esto, yo le dije que nosotros éramos los muchachos, este, para hacer cualquier trabajo, él dijo, pues, ustedes se van a llamar el Doom Patrol, y de ahí para acá lo hemos, lo adoptamos, nos lo pusieron, no fue que, que nos proclamamos de un patrón, ni nada, fue ese señor, y siempre lo digo, no quiera que vamos, que ese señor fue el que nos puso de un patrón. Y los, los nombres de luchadores, porque eso es algo que a veces todos nosotros pecamos cuando empezamos, a veces nuestros primeros nombres son horribles, ustedes siempre se llamaron de la misma forma. Sí, 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 yo debuté de Guaran, yo debuté de Guaran, me ponían Death Call, pero siempre fue Call, y luchaba, luchaba, luchaba que sí, en un jumper con máscara, y fue evolucionando, me quité la tapa, después los rikis, usábamos unos rikis de colores, luchaba Flow Homicide con el pañuelo, y los cortos, con la camisilla, con Tay, y yo no empezó a poner las camisas con Tay aquí, aquí, yo luchaba en falda, y él en los cortitos, pues entonces, nosotros nos llegamos a coger un descanso, yo le dije a Dios, quiero hacer, quiero hacer algo, estaba bien fiebre con las películas medievales, y todo eso, y le dije a Cor, como ya estábamos en el viaje de las faldas, aprovechar y complementarlo con cuero, como los cueros de los vikingos, y eso, y de ahí fue que salió la idea así, de los salvajes, de los bárbaros, ajá, un poquito de vikingo, con William Wallace, y con a Weybana, porque yo de la Weybana, exacto, exacto, tus cosas son, tus tatuajes son alusivos a la cultura, Tayna, o como Arahuaca, como también se le conoce aquí en Puerto Rico, este, coño Corillo, ustedes, yo me acuerdo de ustedes, yo creo que de las primeras veces, que me acuerdo verlos así como pareja, que fue también, que yo dije, contra, me tripeé ese gimmick, de ellos así en falda, porque cuando yo practicaba, antes de yo ser, aparecer, por televisión o algo, pues con mi hijo, yo jugaba un, un jueguito, de W de Luis, y que tú hacías tus propios personajes, y esas cuestiones de las faldas así, y me tripeaban, y yo tenía una idea, de hacerme una falda estilo gladiador, hasta que los vi ustedes, y dije, ah, no, no lo voy a hacer, porque ya no está hecho, y eso está hecho, pero que cuando los vi, o sea, y fue, yo creo que yo todavía, yo estaba en IW, pero yo creo que ni luchaba todavía, yo era Rincru, y era, en este caserío, que es por la Yupi, este, ay, que IW iba mucho, a veces los domingos, Río Piedra para allá, sí, por la, el que queda, cuando tú vas para Trujillo Alto, la autopista, que está la Yupi, a la derecha, y a la izquierda, más adelante está, ay, un caserío famosísimo, mano, ya me olvidé el nombre ahora, y no es Canales, porque Canales, se iba a Canales, este, ahorita me voy a acordar el nombre, cuando estemos hablando de otra cosa, pero, si no me equivoco, fue en ese residencial, que los dominguitos, y los dominguitos, a veces hacía unas carteleras, y ahí se daban súper buenas, y los vi ahí luchar, y dije, diablo, Manuela, Manuela Pérez, ay, yo luché contigo en Manuela, ¿nosotros íbamos a luchar en Manuela? en IW, yo luché contra ti, en IW en Manuela, mira para allá, pero, diablo, es que, hay tantas luchas, mano, que, pero, de las primeras veces que yo los vi a ustedes, yo creo que yo ni luchaba todavía, yo estaba, yo recogía, desmontaba y desmontaba ring, recogía los, los jederos de la hardcore, yo hacía todo eso, yo era utility, este, pero que poco a poco, verdad, después, cuando ya yo estoy también luchando, y qué sé yo, y ustedes también que llegaron al IW, tú sabes, habíamos un corillito chévere, y lo bueno era que, siempre estábamos dispuestos a hacer lo que fuese, ¿viste?, para meterle, porque esa es la, la actitud de ustedes siempre ha sido la misma, vamos a meterle, vamos a robarnos el show, vamos a, hasta tirar todo el resto, para ese tiempo también, sí, era una riquita buena, a lo mejor que nos gusta luchar, luchar con todo el mundo, esto es, lo que nos gusta, y, y nosotros seguimos intrusiones, porque, hemos tenido una alta y baja, y, mientras empezamos a hacer intrusiones, pues se nos fue bien, y cuando, esto es un trabajo, y cuando, cuando cada cual entienda el rol que tiene que hacer en el trabajo, ahí es que esto va a subir bien cabrón, de verdad, exacto, y así las oportunidades también se, se ganan más, más rápido, Cristal, de tu tiempo luchando, llegaste a conquistar el campeonato en, en Igua, correcto, tú llegaste a ser campeona de la división femenina de Igua, pues, por lo menos, en este momento, en esta etapa nueva, que se abrió, que se tiene, que, verdad, que, tu hermano, tiene esta visión, con, con las mujeres luchadoras de Puerto Rico, pues, en esta nueva etapa de la IWA, sí, fui la primera, campeona, de la división, la, la que abrió esa caja, la que abrió esa puerta, ahí, para que, verdad, el resto del talento, podamos seguir, dando de qué hablar, que las nenas están dando de qué hablar, estamos en, no, creo que el mejor momento luchista, buena lucha, buena lucha, están metiéndole, están metiéndole, este, y, y me gusta lo que están haciendo, de lo que estoy viendo, verdad, de lo poco que veo, no es que estoy viendo tanto, para ser honestos, pero de lo que veo, sí, se está haciendo el trabajo, se está trabajando fuerte, y, eso es lo que, lo que hace falta, honestamente, eso es lo que hace falta, eres joven, veterana, y sabes, como dicen los muchachos también, estás en esa mentalidad, conoces el rol, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que, lo que haya que hacer, para que el espectáculo salga, como debe salir, sabes, dejando, dejando el ego, en la casa, y llegando con el, con el coach de trabajador, o trabajadora, que es lo que, lo que todos nosotros hacemos. Acá tenemos, muy buena comunicación, se habla todo, todo se dialoga, y este, y ahora mismo, hay un equipo, que está puesto para eso, está puesto para trabajar, este, me dieron la oportunidad, verdad, ahora mismo, soy como el, el team leader, en ese camerino, de las nenas, verdad, estoy la que, está cualquier inquietud, cualquier cosa, abandono de mí, nos sentamos, hablamos, se dialoga, y por eso, hasta ahora, has visto que empezamos, y no ha habido una pausa, muy bien, muy bien, y entiendo que no la va a ver, porque vuelvo y te digo, tremendo equipo, nos llevamos bien, y por lo menos, todas las que estamos ahí, estamos con la mente, donde es, en que estamos, verdad, para trabajar, vamos a lo que se nos necesita, super nice, no hay ego, no hay ego, ahí no hay ego, esa es la actitud, y ustedes, muchachos, ustedes, que llevan también tiempo, en estos jóvenes veteranos, porque cuentan todavía, con juventud, pero tienen vasta experiencia, antes, han sido campeones mundiales, en parejas, de varias compañías, incluyendo, no hace mucho, también, en la, en la, en la IWA, ¿no? Sí, pero en la IWA, en la IWA, fue que nos autoproclamaron, Fernando Tono, pero no lo hemos ganado, todavía, ah, por eso viene ya por ahí, eso viene, pero si fuimos, campeones de WC, en el norte, esa es la visión, esa es la visión, es la hambre, que tenemos, el Bucker League, sí, sí, eso, pero fuimos campeones, pero fuimos campeones, también de WC, de WC, que también, ustedes militaron allá, y, sabes, es un honor, ser campeón, de una compañía, tan longeva, como lo es, WC, lo digo yo, que yo también, fui campeón de WC, aunque no lo quieran reconocer, las compañías, eso se vio, pero nos pasa igual, no te creas, nos pasa igual, pero, ustedes siempre, le han metido, le meten caliente, le meten pasión, le meten cojones, por decirlo así, a la hora de trabajar, y recientemente, hubo una lucha X, que mi hermano, mi respeto, a ustedes, y a todos los participantes, gracias, gracias, porque dejaron, el pellejo, allá arriba, brother, dejaron el pellejo, y, y lo digo, por lo que vi, en las redes, yo hablo con mi hermano, acá rato, y, y, mi hermano mismo, me habló de esa lucha, me dijo, gente se tiene una lucha, cabrona, a ver, y, mi hermano, para que diga a veces cosas así, es como que, coño, por fin, este, este, se diste, se diste, la del brazo, tú tienes que impresionar, tú sabes qué pasa, yo llevaba tiempo, diciéndole a Cor, como que, te estoy hablando, cuando estaba en el otro lado, como que llevaba tiempo, que sentía que ni luchaba, no sé si me explico, entonces, al llegar acá, son muchas caras nuevas, son chamaquitos, que tienen una hambre distinta, el hype, del estilo de lucha de ellos, ellos van más, más aceleraditos, a los que estaban acostumbrados, a luchar, a, el, el tempo de acá, versus el de acá, nos agitaron a, a volver a caer en tiempo, a volver a luchar, a lo que está ahí, un update diferente, nosotros, con lo de nosotros, más lo de ellos, pues, pues, hacemos como una química, bien brutal, no, Denny, la realidad es que, cuando nosotros, llegamos a, a WBC en el 2018, ahí no habían pareja, eran, con el e-lining, y la revolución, que siempre están, han estado ahí, y cuando nosotros, llegamos ahí, esa, esa división, se encendió, porque para el 2019, ya había un montón de parejas, metían en, en la división, y nosotros fuimos hasta pareja del año, en, en, en 2019, y después, la pandemia, pues, chavo, todos, y muchas parejas, de WBC se fueron, y nos quedamos dos, y pues, ya nos sentíamos, pues, que estábamos, monótonos, pues, monótonos, porque nosotros somos luchadores old school, pero le metemos a todo lo que tú nos pongas, y ahí nos sentíamos como, como antes, nos habían quitado a cristal, entonces nos empezaron a quitar a cristal, a ponerla a manejar a la otra, empezaron a mezclar, no las luchas, a colar en otro lado, y yo en otro lado, y como que, y no nos molesta, porque nosotros seguimos instrucciones, pero no, no es como la IWA, que te lleva a una historia, tan brutal, que, aunque tú no estés luchando por algo, esa historia lleva a gente, a que tú vayas a verla, y la realidad es que IWA tiene la misma visión, con las personas que nosotros teníamos, y supieron darle valor a esas personas, y encaminarlo poco a poco, a lo que somos nosotros ahora mismo, de verdad que sí. De, de todas las luchas que ustedes han tenido, ¿verdad? Y vamos, vamos a sacar esa X, por un ratito, de las luchas más fuertes que han tenido, ustedes como pareja, ¿cuál ustedes creen que ha sido de las más que, wow, les ha sacado el jugo? Sí, sin mencionar esta última, porque esa última, de verdad, este, eso fue otra cosa, la gente, esa está en el top, y a la gente que no sabe lo que estoy hablando, pasen por la página de IWA, pueden, pueden buscar el programa, y pueden chequear la lucha, y van a saber lo que hablan. Nosotros, nosotros, por lo menos, a esta altura de nosotros, a mí me gustó bastante la de, la de Chicano con Lightning, que fue callejera en IWA, esa me gustó bastante, por lo menos que va, la pongo debajo de, debajo de la, de la X, pero tuvimos, tuvimos, cuando empezamos allá, tuvimos buenas, buenas luchas con la revolución, y con un montón de Lightning, pero, esas son las, fueron normales, ¿me entiendes? Fuera de, de la ecuación, porque esas fueron las que, me encanta luchar con el Drunk, en el hype, el Drunk, es una diferencia brutal, ¿sabes qué pasa? El público se divide, ahí siempre, hay un público que los sigue a ellos, más cuando se juntan, a nosotros, a nosotros, y eso es, eso es lo bueno, de, de unos buenos babyfaces, como son Drunk, que es pre tan querido, y ellos tienen que tener la contraparte, tienen que tener la contraparte, los hijos, los HP, que son, serían ustedes en este caso, tú sabes, y esa es la mezcla chulería, que hace esta cuestión de la lucha, y como nosotros llegamos, ¿me entiendes? que llegamos directamente a, a joderlos a ellos, ¿me entiendes? y, y nos dimos, y fueron tremendas luchas, con, con, y con, con Puppe, que Puppe prácticamente, es de la era de nosotros, y ya hemos luchado miles de veces por ahí, y estamos, estamos puestos, ¿me entiendes? estamos en el mismo, en la misma línea, y treparse a luchar con ellos, y ver la evolución de ambos, de, de él y de nosotros, ¿sabes? y de ese les mantén, fueron buenas luchas, con los, con los superclass, y nos tiramos buenas luchas, Face of Destiny, nos hemos tirado buenas luchas, ¿sabes? que, nosotros estamos para trabajar, y para que, porque nosotros estamos trepados en el ring, y ese es nuestro resumen, ¿sabes? nosotros tenemos que, que dar una buena lucha, para que, nos sigan, ¿verdad? trabajando. Este, bueno, y, como te digo, y, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y lo, y lo digo por experiencia, porque, cuando los tiempos que yo luché en pareja, que, que es un estilo de lucha, que más yo dominar, y más me gusta, la lucha en pareja, pues, la malicia, y de un patrón también, se vieron las caras, par de veces, y bueno, dimos nuestros azotes, este, y, y siempre la pasamos bien, tú sabes, hacíamos el trabajo como era, y, y, y siempre uno busca, ¿verdad? La chulería es, si quedó buena, pues la próxima va a caer más cabrona, y uno siempre busca eso. Y mejorar, mejorar. Y eso es lo bueno, tener gente con la mentalidad abierta, para la lucha libre, como ustedes, tú sabes, y, ustedes me refiero a los tres, porque también, me consta por Cristal, porque la, la vi luchar en la división femenina, para los tiempos que estaba Nancy, Morena, este, Blacky, y, y se iba a todas, se iba a todas, tú sabes, sin, sin, sin comer, dársela a la M, como dice uno por acá, y, y eso es lo que los caracteriza a ustedes, tú sabes, la, la buena, voluntad a la hora de trabajar, independientemente del resultado final, de lo que vaya a ser, es el show que hay que dar allá arriba, lo que importa sobre todo, o la victoria, o la derrota, por decirlo así, es el show y el trabajo que se tenga que hacer allá arriba, que la, que la mentalidad de ustedes, por eso, siempre, con ustedes siempre tienen una relación súper brutal, donde quiera que nos vemos, donde quiera que hablamos, por eso mismo, porque somos de la misma, de esa misma escuela, somos de ese mismo tiempo, nos criaron, nos, nos criaron a la antigua, pero también tuvimos que aprender lo moderno, y por eso, por eso, se puede sobrevivir en los dos lugares, porque, exacto, exacto, ahí lo dijo Cristal, mejor no lo pudo haber dicho, coño, este, y eso es lo que, lo que distingue, tú sabes, tener esa, esa ventaja, de poder vivir en esas dos generaciones diferentes, en esos dos estilos diferentes, y poder coexistir, como un pececito en el agua, normal, como si no hubiese pasado nada, y sin dejar de perder la esencia, de lo que es usted, de la pareja, que, que esa es otra cosa, se lo dije al Drunken Express, también, se los digo a ustedes, que ustedes saben quiénes son como luchadores, ustedes tienen su identidad, ustedes están seguros de quiénes son, hay gente que tiene un gimmick, pero no lo sabe sobrellevar, no lo sabe actuar, y son cosas tan sencillas, como el caminar, como un gesto, como cualquier cosa, eso ustedes lo tienen, exacto, no, le falta definición todavía, exacto, y, y esas son de las cosas, que, que también ustedes proyectan, como le dije, también a esos muchachos, la, la seguridad, a la hora de proyectar, su personaje, y su estilo de lucha en el ring, que lo hacen, lo hacen ver, tú sabes, lo, lo ejecutan como debe ser, y, y no pierden la esencia nunca, de, de quién son en la lucha, y eso, pues, mucha gente tiene que aprenderlo, en este negocio, si quiere tener el éxito, hablando de éxito, lo que pasa, Denis, que también, la, la gente, ha malinterpretado, la, la división en pareja, por lo menos nosotros, que venimos de los school, pues nosotros nos pusimos un sueño, de ser pareja, tú sabes, sin ego, y sin nada, y eso que tú dices, pues hay algunas veces, que no tienen esa conexión, porque, se hacen, se convierten en tag team, pero siempre uno sobresale más, y ese que sobresale, lo que está buscando es, pues ya, tú no puedes decirte que eres un tag team, si ya te estás yendo, me entiendes, ya te estás brincando a la cuica, a tu partner, me entiendes, nosotros en aquellos tiempos, pues cuando se veía la lucha libre, pues más, 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 más club, más escondida, pues siempre vimos, la, la división en pareja, como un respeto, porque de Guaran puede irse a hacer lo suyo, y yo me puedo ir a hacer lo mío, aparte, pero siempre quisimos, a donde quiera que entra, que entráramos, entrábamos como tag team, y tuvimos nuestras luchas single, y todo eso, pero, íbamos para aquella compañía, el de un patrol, íbamos para esta, el de un patrol, eran tag team, si no era el tag team, sin Liz y sin nosotros, pues, sigue tu camino, ajá, exacto, si ustedes son una unidad, ustedes son una unidad, y, y se mantienen juntos, y eso está, eso yo lo respeto, hermano, porque, a través de los años, lo han sabido llevar así, como dices, si puedes tener tu lucha single, de vez en cuando, eso, eso no está mal, eso se puede hacer, pero que a la hora de la verdad, la esencia, de, de ustedes como luchadores, es una unidad, es un equipo, y el tag team, como la visión, sí, la visión, y lo han mantenido bien, hermano, y, y, verdad, el mayor de los éxitos, siempre, hablando de éxito, mencionaste que la otra vez, los campeonatos mundiales en pareja, pues, fue por, por orden de, de tono, pero ahora mismo, los campeones son owners of destiny, verdad, si no me equivoco, ellos siempre fueron los campeones, pero como, son los traidores más grandes, ya tú sabes de, de la industria, los vendidos, los vendidos, pues, hay dos, hay dos parejas cabronas, en la alianza, pues, no podemos haber dos parejas cabronas, en la alianza, pues, ellos se tienen que ir, y nos quedamos nosotros, y para quedarnos nosotros, pues, necesitamos esos títulos, y, pues, tuvimos nuestras guerras, se nos hizo difícil, pero, con un talento joven, el talento que tienen hambre, pues, Fernando Tono, que puede hacer lo que le da la gana, en la IWA, decidió autoproclamarnos, pero, nosotros vamos rumbo a, la alianza tiene que tener esos títulos, acá en la U, y nosotros no vamos a descansar, porque el que nos conoce sabe, que nosotros no vamos a descansar, hasta coronarnos campeones en pareja de la IWA, y yo entiendo que después de ese, de ese encuentro tan brutal de X, que sostuvieron todos ustedes, entiendo que más oportunidades vendrán por esos títulos, y, de verdad, estaría súper chévere, que, que se jaran el año, o empezaran el año, con el oro en la cintura, legítimamente ahí, ganado, guantutría allá arriba, esa es la meta, esa es la meta, esa es la meta, yo sería uno de los que celebraría con ustedes, ese, ese logro, de verdad, este, porque se siente bien, se siente bien cuando uno gana esos títulos de IWA, que, que tantas parejas han tenido, han tenido, cuando yo gane la primera vez, ese es el orgullo de uno, ese es el orgullo de nosotros, el sueño de nosotros fue, ser campeón en pareja, de las compañías más grandes, que ya logramos WWE, nos falta IWA, porque ya nosotros llevamos dos décadas luchando, o sea, nosotros nos, nos ven como veteranos jóvenes, pero no está fácil, sabes, ya nosotros, yo le pongo, yo por lo menos, si me dejan, pero nosotros le ponemos como dos, tres o cuatro añitos más, porque no está fácil, ¿me entiendes? Ya, la real es que hemos cogido, los títulos, en casi todas las empresas importantes, de Puerto Rico, la visión de nosotros, es coger los de IWA, para ser de las pocas parejas, como la malicia, tengo, ahora mismo, si nosotros ganamos, los títulos en pareja, en los dos lados, son los dos lados, somos, son, vendríamos siendo, entiendo, corríeme, los cuartos, porque, de la generación de nosotros, que han tenido esos dos títulos, han sido, este, Nichilin, ustedes, este, Tondery Lightning, pero Tondery Lightning, es más old school, y Carlitos, y los aéreos, entendía, que nosotros seríamos los cuartos, de esa generación, que por lo menos, estamos, logramos nuestro sueño, y estamos en la historia, ahí, con letras de oro, Biggie Blitz, también la estuvieron, Biggie Blitz, estamos por ahí, pero esos son los de nuestra generación, exacto, ese es del combo de nosotros, de nuestra era, pero si, mano, te estaría súper brutal, y, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, yo, yo pronto voy a estar por allá, por IW, porque tengo un, un concurso, que ya, verdad, ya hace poco, llegamos a los 10 mil suscriptores, y vamos a estar sacando, una persona, que los va a llevar para allá, una persona, va a poder invitar, tres amigos, para que sean, cuatro gatos, van a ir conmigo, por una cartelera, lo más probable va a ser, Crimson PR, vamos para allá, vamos a estar vacilando, eso, nos va a ver las caras pronto, tú sabes, tú sabes, haciéndole de nosotros, sabes que cuando tú estás por ahí, en los camerinos, somos los mismos, y tú siempre haces el mismo, y siempre nos ha gustado, nosotros siempre lo que nos, nosotros, en todos los camerinos, nos llevamos con todo el mundo, porque esa es la idea, me entiende, que nos vean como, enseñándole eso a los nenas de ahora, que hay una, hay uno de pecho inflado, por ahí, pero gracias, en IWA, no tenemos ese problema, gracias al señor, todo el mundo, son mis compañeros, y todo el mundo, todo el mundo se lleva, hay química, de verdad, todo el mundo está para trabajar, esa es la idea, y ahí que salen las mejores cosas, y las mejores luchas, cuando el mundo tiene la cabeza, donde está, y IWA fue, la realidad de todo esto, es que IWA fue la primera compañía, grande, que nos dio la oportunidad, a los dos, porque se la dio a él, en el 2004, y nosotros entramos a IWA, en el 2007, creo que fue 2006, y también, me entiende, que fue la única compañía, que en aquellos tiempos, nos dio esa oportunidad, para el roster que había, que para luchar, estaba difícil, porque, estaba difícil, tú eras la primera, o la segunda, el primero que me dio, una entrevistita, fue Sabio, detrás de una cámara, me dijo, no, 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 esto hacía, Sabio Vega, me entiende eso, y IWA, definitivamente, fue los primeros, que nos abrieron esa puerta, pero Manu, todavía queda, queda de un patrón, para rato, queda, Cristal para rato, Cristal todavía, si fue campeón una vez, puede ser dos, o tres, podemos convertir, podemos ser los tres, al mismo tiempo, o pueden ser, los campeones, queremos viajar, también, más ahora, que el Wiesel, es el presidente, de la división femenina, ah, el Wiesel, es bien para nosotros, el Wiesel, es bien para nosotros, y él sabe que, que Cristal, está en esa división, y tiene que, ajustarse, ah pues, pues contra, Tony, ponte, ponte para tu número, este, por los dioses, como dice él, pero muchachos, de verdad, que han sido, diastre, 20 años luchando, 20 años de buenas luchas, donde quiera que se paran, de calidad, calidad en el ring, calidad fuera de él, como seres humanos, porque lo digo, porque, ve, por mi experiencia propia, porque los conozco desde hace mucho tiempo, y siempre son los mismos, siempre son super a fuego, y a la hora de luchar, no comer mierda, van a todas, y hacen el show, que a la gente le gusta, para eso pagar la taquilla, ¿verdad? Para ver un buen encuentro, y siempre están ready, para lo que venga, y para quien sea, y eso, yo lo respeto mucho de ustedes, Corillo, este, a ustedes, para la gente que quiera saber más de ustedes, ¿en qué redes sociales los puede conseguir? Pues estamos en Instagram, bajo la ola de la violencia, el de un patrón, y bajo Facebook, la ola de la violencia, el de un patrón. Ahí pueden conseguir, todo lo relacionado con ustedes tres. Y todas las fechas, los updates, donde van a ser las carteleras, las entrevistas, fotos nuevas, las entradas, en Instagram. Y obviamente, IWAPR. 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 Y ahora también, en YouTube, IWAPR. Y Telecinco. Telecinco. Sí. Que también los pueden chequear ahí, a la ola de la violencia. Que hay otro público, que los pueden ver por ahí, y pueden ver. Seguro que sí, todo el que sea, tú sabes. Y para eso es, para eso ustedes se fastidian ahí arriba, para que la gente sintonice. Y si usted no ha visto todavía, a este Corillo luchar, usted se está perdiendo un masacote bien chévere, así que los invito, y si tienen oportunidad de una cartelera, no se va a arrepentir, para que vea a los quién es Cole, a quién es The Warren, a quién es Cristal, mejor conocidos como el Doom Patrol. Así que, coño, Combo, gracias por sacar de su ratito mano, y hablar un ratito conmigo, y con nuestra fanaticada, de verdad que el respeto siempre para ustedes tres, de corazón, por los grandes luchadores, y grandes personas que son, y han sido conmigo, el mayor de los éxitos, a los tres, que reconquiste Cristal su campeonato mundial, y que ustedes cumplan su sueño, de ser campeones mundiales en pareja, que el primero que va a aplaudir, les voy a ser yo, así que, Combo mano, se me cuidan un montón, un abrazo fuerte, sigan metiéndole, no le bajen, no le bajen nunca, y no cambien. Vuelta por acá, a la página de YouTube, denle a la campanita, suscribirse, ustedes saben por qué, porque nosotros somos, el Doom Patrol, ahí está corillo, Doom Patrol, Denis Rivera, la ola de la violencia, un poco a cuantito, nos vemos en la próxima. Gracias Denis, gracias Denis siempre. ¡Gracias!